Abba Abba es un grupo sueco de música pop integrado por El nombre Abba es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y logró la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974 con la canción Waterloo Desde entonces Abba ha ganado popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio caracterizado por las armonías de las voces femeninas y la técnica del Wall of Sound un efecto musical creado por el productor Phil Spector Pierre y Ainetta contrajeron matrimonio meses antes de la formación del cuarteto mientras que Benny y Frida lo hicieron en 1978 Los cuatro lidiaron con sus obligaciones artísticas al mismo tiempo que se ocupaban de sus nuevas familias Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de su compañía discográfica la Universal Music Group y hacer la banda con más ventas en los años 70 Fue el primer grupo pop europeo en experimentar el éxito en países de habla inglesa fuera de Europa principalmente Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y en menor medida Estados Unidos Sin embargo, en la cima de su popularidad, ambos matrimonios se disolvieron y estos cambios se reflejaron en su música al escribir letras más profundas con un estilo musical diferente La agrupación experimentó un declive comercial y finalmente decidieron separarse de modo que en diciembre de 1982 realizaron su última aparición como ABBA ABBA publicó ocho discos de estudio entre 1973 y 1981 Después de un tiempo fuera del interés público, en la década del 90 el lanzamiento de varios álbumes recopilatorios hicieron posible su regreso a la cima de las listas de popularidad y ABBA es ahora uno de los grupos más exitosos con ventas estimadas de entre 380 y 400 millones de sus producciones musicales en todo el mundo Su música ha sido interpretada por varios artistas reconocidos y también es la base del musical Mamma Mía La agrupación es un ícono de su país de origen además de una figura importante en la expansión del Europop Así, su popularidad abrió las puertas a otros artistas europeos una de las razones por las que ingresaron al Salón de la Fama del Rock En septiembre de 2021, y tras casi 40 años de su separación, el grupo anunció su regreso publicando dos nuevas canciones tituladas I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down que forman parte del disco Voyage El grupo realizará una gira de conciertos virtuales en 2022 llamada ABBA Voyage Los conciertos contarán con ABBA como avatares virtuales apodados ABBA-tares representando al grupo tal como apareció en 1979 se llevarán a cabo en un lugar especialmente diseñado en el Queen Elizabeth Olympic Park en Londres oficialmente llamado ABBA Arena Las versiones digitales de ABBA han sido creadas con captura de movimiento y técnicas de interpretación con los cuatro miembros de la banda y el equipo de Industrial Light & Magic la compañía fundada por George Lucas en lo que es la primera incursión de la compañía en la música Eso fue todo, si te gustó no te olvides darle a me gusta, comenta, comparte y suscríbete Nos vemos, chao